Bueno, visita MDB, MIB, 9 de Enero, año 2018, parte 2 de Reunión. Sí, entonces son personajes como el señor Jordi Manker, el señor Luis Figueroa, el señor Luis Carlos, y el que probablemente fue Julián Javier. Son los personajes que han pasado por aquí de noche con el Andes. ¿Quién fue el señor de apellido Caicedo? Javier Caicedo, uno que vino acá. ¿De Cali? De... él dice que se ha entendido. Dije, ¿usted tiene un bolígrafo como se me ha quedado mi bolígrafo? No, lo dejé también en la maleta. ¿Usted tiene bolígrafo para qué? Yo tengo uno, pero es rojo. No me importa. ¿Me importa? No, lo importante es que se pueda escribir. Bueno, antes de tocar el tema de la... Igual he mirado todo lo que ustedes tienen. Todos los equipitos yo los conozco. A mí me gustaría preguntarle cuál es su proyección final, la meta. O sea, ¿qué pretenden ustedes con esto? ¿A dónde quieren llegar? Porque cuando uno ya sabe para dónde va, determina muchas cosas en el camino. Si hay que subir una loma y no sube el carro, tiene que conseguirse un buen caballo, ¿cierto? Y si va para la ciudad y es kilómetro largo, entonces hay que conseguir un carro que corra a tantos kilómetros y debe ser un buen modelo. Bueno, todo lo que tiene que ver con relación a donde uno vaya a ir. Esto de la mina es así. Normalmente cuando a nosotros nos enseñaron desde una escuela muy básica, pero fue necesaria porque así comenzamos todos empíricamente. Algunos nos decidimos quedar montándonos en el caballo, otros nos decidimos montar en un carro a media máxima, otros decidimos montar en los proyectos de las empresas en un carro último modelo para correr más, llegar más rápido a donde queremos llegar. Pero pues eso, normalmente en los proyectos, cuadrar una planta de estas, pues no es cosa del otro mundo, ¿no? Cuando se tiene sentido y cuando se tiene ganas. El asunto es qué tan disponibles están ustedes para hacer los cambios, porque los cambios son dolorosos en los procesos. Claro. Son molestos, son incómodos, son costosos, entonces todo esto nos lleva a uno a pensar, bueno, pero pues cuando uno ya está montado, como se dice en la burra, uno tiene que saber si se desmonta o sigue montado. Aquí ya ustedes tienen un inicio de lo que han hecho, han hecho pruebas, de alguna manera han hecho a la escuela, qué mejor escuela, el ensayo errores. Eso, pues vale mucha plata, eso es verdad, pero lo importante de esto es que a mí me gustaría saber ustedes a dónde quieren llegar, cuál es su proyección de este proceso aquí en esta mina, en esta planta de beneficio y con la mina que ustedes tienen. Bueno, la proyección son, puedo decir, 100 toneladas diarias de material, de mina. ¿Esa es la proyección? Ese es el ideal de mi cuñado, ya, digo uno a comenzar los 100 toneladas, pero yo creo que uno debe irse primero a hacer la planta, así comenzar con 20 o 15 toneladas diarias, ya, sacar la primera vez las 15 toneladas diarias, no ir de una vez para producir las 100 toneladas, porque comprar un equipo grandísimos de una vez, que no sabíamos si íbamos a servir, si íbamos a servir. Sí. Entonces, lo ideal sería, primero, fijar una meta de siquiera 20 o 15 toneladas diarias de producción, la primera que tenga eso, ya sí es, adicionar los equipos necesarios. Yo tengo una pregunta, ¿qué experiencia tienen ustedes en la industria? ¿Cuántos años que han hecho, que han ejecutado, que han conocido, cómo llegaron a la industria? Pues, ya, nosotros hace 8 años no teníamos ni idea de esto, ya, 7 años por acá, ya, 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 ya. Y, ya, 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 ya las harinas de roca que quedan en las colas de un proceso de molienda con mercurio. Eso de alguna manera, muchos metalúrgicos dicen, no, usted no tiene problema. Pero he probado que la mayoría de los metalúrgicos que yo le digo, demuéstreme, que eso no solamente genera un problema ambiental, sino un problema en los procesos, de la extracción del material, demuéstreme. De hecho que los problemas, finalmente los problemas después de un proceso así, son problemas ambientales allá en las colas. ¿Por qué? Porque por mucho que usted aplique cianuro a materiales que se hayan procesado con mercurio, ellos siguen generándole una reactividad por años. Entonces, las sedimentaciones que se tienen que hacer allá abajo tienen que ser muy aplicadas a la parte técnica ambiental y eso cuesta mucho. El sostén, claro. No más cuánto cuesta una membrana. Claro. Entonces, a eso, o sea, a ver, el síntesis de todo lo que yo le dije al inicio es lo siguiente. ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar un proceso? No a cambiar de planta, sino a cambiar de proceso de extracción de oro. Esa es la gran pregunta en sí. Porque si ustedes mañana me dicen, no es que creemos que Julano tiene la razón, que don Hilario tiene una parte, es verdad que pueden hacer esa clase de comparaciones, pero sí es determinar el proceso de cómo lo quieren hacer, o sea, cambiar el sistema. Porque es que, yo les soy sincero, a mí hoy me presentan muchos negocios, como por ejemplo, don Hilario, allá abajo tenemos mil toneladas de harina de roca. ¿Cómo lo han procesado? Con mercurio. No, gracias. ¿No quieres nada? Nada. ¿Por qué? Porque si los procesos son limpios, yo inclusive regalé, regalé 230 toneladas de lodo, y a él le dije a uno que estaba procesando, ya eso, ya eso, hermano, se lo regalo, porque a mi planta no le voy a untar una milésima de mercurio. O sea, desde ahí comenzó pues como el desprenderme de todos los procesos contaminados. Bueno, son algunas observaciones y unos consejos que pienso a usted, don Guillermo. Don Guillermo, su nombre es. Sí, sí, señor. Yo de ustedes me quedaría con la mina. Yo, personalmente. No me quedaría con lodos. Le voy a explicar lo de los lodos, además de lo que le comenté en carretera, qué sucede. Además de tener todas las complicaciones que tiene para un proceso químico de extracción, esos lodos con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, van reaccionando de otra forma químicamente, de otra forma. Hay un desenlace. Si usted tiene 20 años, esos lodos no son los mismos cuando tenían el año 1. Claro, con la oxidación. Todo, todo, todo. La misma luz del sol. Todo genera un problema. Entonces, lo que ustedes van a hacer es pagarle a una gente que les va a vender una cantidad de material ya reaccionado en diferentes temperaturas, en diferentes momentos, con diferentes materiales, los van a comprar. Le resuelven un problema a ustedes, a ellos, y se van a encartar ustedes en un proceso acá. Entonces, mi consejo, mi consejo es, saquen mina fresca y comparto con el principio que usted tiene de moler 15 toneladas. Arranquen con eso. Es muy diferente usted procesar. Es que es complicado. Vea, yo estuve en el Perú, estuve en Nicaragua, recorrí todos los procesos, casi todos. Yo creo que un 80% de los más grandes de los que fue Segovia, Antioquia. Solamente me dediqué a andar, a mirar cómo eran y a preguntarles a ellos qué les había pasado a ellos durante el proceso. Entonces, cada uno tenía su historia. Pero casi nunca nadie me dijo lo que yo pude ver. Que los procesos de los acumulados por ciertas etapas, o ciertos años que estén acumulados, ellos van a generar un problema. Por eso, como también hay otras minas que no tienen arsenopiritas, sino solamente la pirotita normal, los sulfuros normales, la galena. Esas minas, cuando están en cierto depósito, antes liberan oro. Entonces, esa clase de lodos es buena. Por eso yo les decía, es muy importante que ustedes sepan qué lodos o qué harina de roca van a comprar. Porque durante el tiempo hay varios procesos. Hay minas como, por ejemplo, la de La Estrella, que usted deja 20 años y llega y los manda a los barriles y le sale el orito limpio. ¿Por qué? Porque en el tiempo liberaron la pirotita, la argentita, todos esos metales se fueron liberando el oro. Claro, eso es un negociazo. Que eso fue lo que le pasó a la Puchis. Si le voy a contar la historia de la Puchis, no para mal, sino porque fue para mí parte de la escuela. La Puchis cuando comenzó a comprar oros, perdón, cuando comenzó con harinas de roca y a procesar de Suárez, Buenos Aires. Claro. ¿Ella directamente de mina o de...? No, de las colas. Las colas. Ellos empezaron a comprar las colas y claro, como las... Es que hay varios comportamientos de las vetas, que es lo que la gente, realmente el que monta una planta no tiene que conocer de fondo qué sucede allá al inicio. Cuando las vetas están a superficie, no tienen tanta complicación como cuando están a profundidades. Cuando una veta está en superficie, normalmente es un oro casi libre. Por eso la gente antes, usted le pregunta, me saqué 50 gramos por barrilado, me saqué una libra de oro. Claro, ¿por qué? Porque ya la naturaleza había hecho un trabajo allá, el agua, la oxidación, la liberación. La oxidada. Claro, es más, el yacimiento como tal no estaba tan apretado, estaba más suelto. Entonces, todo eso permitió que durante los años y el proceso de la geología como tal liberara. Esa clase de arenas normalmente son muy jugosas y muy ricas. Entonces, la gente antes que primero molía mal y luego todo eso lo dejaban acumulado allá. O sea, ya la naturaleza ha hecho un proceso y dejan que otro proceso lo haga allá durante dos, tres años. Entonces, claro, la puchis que hizo, compró esa clase de arenas y claro, 20, 30 kilos de oro en proceso. Dijeron, la machera, nos montamos en esto y montamos la planta. Pero nunca nadie les dijo a ellos que los procesos cambiaban al interior de los túneles. Que las mismas vetas que producían, podían tener los mismos tenores que estaban arriba, los pueden tener abajo. Pero ya están en otras cosas. Este mismo café está en un vaso de diferente color, ¿sí? Entonces, todo eso sucede. Cuando uno va normalmente a montar una planta, debe tener muy en cuenta esas cosas, de dónde viene la mina, cómo es la mina. Es más, si ustedes pudieran... Ahora, hay una forma que más adelante le voy a hablar, pero eso genera costos. O sea, lo pueden hacer con los lodos, ¿sí? Lo pueden hacer, pero no en este momento. Porque ustedes en este momento lo que necesitan es, ¿qué? Primero, trabajar y generar recursos. Cuando uno mira eso, ellos tienen que mirar, ¿qué es lo que más recursos me quita y no me genera? ¿Sí? Pero también, ¿qué es lo que a mí me va a traer problemas a largo plazo? Entonces, volvemos al tema. El Salapuche le pasó eso. Compraron minos, compraron esto, está, 15, 20. Y se dieron cuenta, no, es que mire, ese Julano tiene loja, ya tiene loja. No, pues montémonos la planta. Y se montaron en la burra que no era montar planta para eso. Pero nunca se dieron cuenta que el vecino de aquí, que sacó oro tan suavemente, ya se metió a 250 metros. Ya se le complicó el asunto. Que tiene los mismos tenores, sí señor, pero está en otra condición. El aurífero está diferente. Entonces, montaron la planta, se prepararon para eso. Para terminar ese proceso, ¿qué hicieron? Pues que la veta de aquí, del ingeniero, no era la misma veta suya, pero lo revolvieron. Y todo proceso químico, cualquier metalúrgico le puede decir, todo proceso químico, cuando se juntan, de alguna manera, para bien o para mal, afecta. Afecta. Entonces, esos los dos normalmente tienen esas complicaciones. Para acabar de completar tienen un problema de mercurio enorme. Sí, ahí, cuando yo estaba en la mesita, así muy concentrado, ahí estaba saliendo la política de mercurio. Sí, entonces, para el que tiene una mentalidad de trabajar y seguir haciendo el desorden ambiental, magnífico. Ah, en el mercurio a mí me sale el oro, yo aprieto a la bolita de oro y sale, sí señor. Pero ustedes que tienen una mentalidad de cambiar todo este proceso, hay que tener en cuenta eso, que es lo que a uno no le explica. Casi nadie le explica a uno esto para montar plantas. Entonces, uno, claro, uno emocionado, ve todo el mundo sacando oro y dice, madre, pues me monto una cosa de estas y ya, y saco oro. Ese es el detalle. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta con lo de los lodos, no estoy diciéndole que no se puede hacer. Más adelante hablamos de que sí se puede hacer, pero hay que mirar en un proceso más, un poco más dispendioso. Entonces, esta planta la diseñaron ustedes para trabajar con la harina de roca que generan las colas. Y también para la... Claro. Pues ahí está la machadora. Claro. Entonces... Y ahí también empezamos a comprarle material de mina, de mina original a los mineros. Pero me está diciendo que por lo que yo también es muy complicado, o no es tan complicado. De pronto no es tan complicado si ustedes tienen un buen laboratorio aquí. Lo que sí deben de manejar es hacer procesos. Te voy a hacer este ejemplo. Digamos que la mina del ingeniero Dani. Juan Guillermo. Y la mía. Estos son... Toneladas de mina. Mina, mina, mina. Si van a comprar minas, no se les ocurra juntar la del señor Hilario con la del... Señal. O mandar los tres aquí. Toda una parte. No se puede decir. Porque volvemos otra vez. Cada uno tiene su comportamiento. ¿Qué sí pueden hacer? Decirle al señor. Decirle. Ustedes conocen su planta. Y en la planta nosotros muele 15 toneladas al día. Lo multiplicamos por 6 días operables. Son 90 toneladas. Entonces le digo yo al señor Dani. Dani, hágame un favor. Necesito que me dé una 9 por 10 semanas operables con 4. Necesito que me reúna 400 toneladas. Cuando tenga 400 toneladas, yo limpio patio acá. Traigo la de Dani. Proceso la de Dani nomás. Ajusto equipos y proceso. Para cada proceso. Para cada proceso. El señor Hilario, señor Hilario, termino Dani. Hágame el favor don Hilario. Necesito 400 toneladas que me las tenga aquí y se las compro. Otra vez. Ajusto equipos y proceso. Otra vez acá al señor. 400 toneladas y ajusto equipos. Cuando es así, le funciona. Porque para cada proceso hay que ajustar equipos. Por ejemplo, porque yo le decía lo de los Icones. Lo de los Icones, para cada clase de mina o de proceso que está haciendo hay que ajustarlos a diferentes presiones de agua, velocidades. Es diferente. Pero como usted tiene toda esta melcocha. Digamos, todo esto lo bajamos acá. Acá está el de Dani. Está el mío. Y ahorita que todos estos tres con diferentes complicaciones lo mandamos a un equipo. Que es Icones. Y queremos que nos atrape este material que viene complejo aquí. Que haga lo mismo. No va a ser lo mismo. Hay que hacer una necesidad de recibir un material de una mina que es la nariz de la mina. Hacer los ensayos en el Icones a ver cuál es el más efectivo, el más eficiente para cada material de la mina. Por eso, de hecho, a Don Hilario le habla de empezar a mirar la propia mina. A conocer la propia. Es para mí preferible. Porque el problema es que la tenemos parada y comenzar a sacar la mina es lo que usted practica. Pero si van a hacer el otro proceso. Este es el mapa que le está mostrando a Don Hilario. Sí, pero como yo le digo, la parte de ahora es como nosotros pensamos oxigenarnos con esta materia que tenemos ahora. Estoy viendo que usted me dice que es utópico lograr una buena recuperación con ese melcocho que tenemos ahí. Claro. Entonces van a tener. Créanme que ustedes pueden arrancar. Pueden iniciar. Pero les garantizo que no van a sacar ahora. Y le va a dar una lástima porque hay algo que Don Hilario le ha tocado varias veces. Y de pronto dentro de esto no lo ha visto. No sé si lo ha visto. Es que solo definitivamente lo que hicieron lastimosamente fue venderles a ustedes el problema de otro. Eso fue lo que ustedes realmente compraron. Y lo otro es que, claro, es muy doloroso. Y créanme, yo he perdido mucha plata en cosas, en procesos de mina. Es muy doloroso tener un lodo que ustedes tienen ahí, una harina de ropa y decirlo vamos a hacer. No, yo no siento que lo bote. Sino que sí pueden postergar algunas cositas porque ya ustedes tienen parte de maquinaria para el proceso de moliendo. Ahora, yo le hablo sobre túneles. Pues inician comprando mina. Pero tengan en cuenta esto. Pero acá, acá, debería hacer para el laboratorio, hacer ensayos con material, los hay con la diferente velocidad, en cual se logra mayor recuperación. Sí. Sería, es costosísimo. Pero después de que usted ya hace este proceso, usted va a obtener ganancias. El problema es hacer el proceso que ya está y no obtener nada al final. Ahí ustedes tienen que decidir por alguna de las dos. Ahora, le explico la otra parte de los procesos con los lodos que tiene esta gente. Falta que esta gente de alguna manera necesita liberarse de un problema que tienen porque los van a apretar duro. La Cerro Sesteño tiene un proyecto enorme de hacer un seguimiento. Presente. Sí, y ahí está el hombre. Entonces van a apretar mucho, mucho, mucho. Y yo creo que los procesos, es que el problema colombiano, de los mineros colombianos es, yo genero un problema y a mí no me importa lo que afecte acá abajo, que me lo resuelva otro. Y ese otro es el que lleva el costal, porque tiene que cargar con todos los problemas que generó el de arriba. Cuando yo le hablaba del café orgánico, que es lo que yo busco, que usted le diga que hágame el favor, usted me trae la arena y si me la trae sucia, lleva su bolquetada, pues yo no me encarto con esto. Eso solamente ya debe decir que... ¿Sí me hago entender? Entonces todo el mundo está así, por ejemplo, a mí alguien me pidió prestar un proceso para hacerlo allá y el sinvergüenza se andaba con la mochilita y el kilo de mercurio. Me decía, me dan unas ganas de echarle mercurio. Le dije, vos me echas mercurio y créeme que nunca más te voy a ayudar. Viendo los resultados del oro afuera, calculados, limpiecitos, entregados, ya fue hundido con el oro y quería que echar a los lobos que estaban allá abajo, que ya eran colas y no tenía, le quería echar mercurio. O sea, mire la mentalidad y el concepto de la gente. Don Hilario, yo quería tocar un tema. Bueno, dentro de los mismos procesos, yo creo que para usted fue bien notable, uno, el orden, que realmente no es un orden, por llamarlo así, y eso de hecho acaba de confundir los procesos, ¿no? Y no solo el orden, sino, no hablemos de limpieza, no solo como barrer y eso, ¿no? Sino que está todo mezclado y eso genera, de hecho todavía, no ayuda a generar soluciones a la dificultad que tienen, ¿sí? A la confusión. No sé si a ustedes les toca ese tema, que es algo que en lo que Don Hilario de hecho, para eso es fundamental, para Don Hilario, el hecho de tener lo que se necesita y organizado. Sí, claro. Mire, los procesos de minería limpia, cuando usted conoce lo que usted va a hacer, es fácil, es sencillo, es barato, si ya alguien tiene como el know-how. Claro, es que el know-how es lo que vale mucho, es que vale mucho, porque es lo que la experiencia, y ya mucha gente invierte en eso mucho tiempo y mucha... Sí, entonces, para mí, hoy por hoy, lo que yo tengo en planta arriba, que el ingeniero conoce, es solamente algo chiquitico para lo que yo soñaba en grande. Nosotros estamos para procesar 60 toneladas día. Allí en la estrella. Sí, lo vamos a disparar a 100, pero para mí es un laboratorio todavía, por muchas razones. Entonces, en síntesis, Don Guillermo, lo siguiente. Yo no conozco los túneles que ustedes tienen, pero creo que les sale más barato empezar a extraer mina a ustedes y procesarlo, que poner a atorear. Mire, mire el costo que les va a generar de energía, mire el costo de personal. Partamos desde allá. Miren el túnel nosotros cómo trabajamos. Yo solamente tengo dos perforadores para seis frentes. Dos perforadores para seis frentes. ¿Cómo son los procesos de allá? Esos dos perforadores me tienen que perforar los seis frentes, volármelos y dejarlos listos. Entran otros tres a botar solamente la carga o a extraer el mineral y listo. Y vuelven y entran. ¿Y en horarios normales de trabajo? En horarios normales. ¿Cuántas toneladas sacas? Nosotros sacamos en cada voladura normal barrenos de unos ochenta a quince toneladas. Quince o dieciséis toneladas por voladura. Por voladura. Tres frentes son. Estamos sacando más o menos entre cuarenta y ocho y cincuenta toneladas. Normalmente porque no hay algunas pérdidas. Si quieres podríamos llegar a ir a la Pinajora. ¿En dónde es? En Pailas. Ah, ¿en qué lugares exactamente? Enseguida de la leche. Ah, yo conozco por ahí. Esa es. Es que es la misma materia que hay. Esa es la misma materia que hay. Sí, yo conozco. Desde Wilma Sandoval. Desde Wilma Sandoval. Sí, de Wilma Sandoval. Y arriba está la de don Juan Chavestal. Y arriba de la Juan Chavestal está la otra nuestra. Así yo conozco un poquito el yacimiento. Entonces, miren. Hay muchas cosas que uno tiene que comenzar porque es que la gente por acá está muy acostumbrada a los rolleros. La planta nuestra, Dani conoce. Sí, un trabajador y un solo trabajador nos puede operar las 60 toneladas. En la planta. En la planta. Uno solo. La trituración, uno solo. Y tritura, puede triturar hasta 60 toneladas. Uno solo. Claro, tiene que ir montada los equipos de nada. Y la planta parece la sala de la casa de hombre. En orden. Entonces, yo creo, don Guillermo, que ustedes están a punto. Y de pronto las cosas no les han dado porque de alguna manera quiere que las circunstancias se den para que ustedes trabajen. Y le muestren la cara. Porque esta gente acá es muy sucia para trabajar. Perdónenme. Muy sucia. Los que no hemos podido conocerlo. Aquí quedaron todos los detalles. Había armado tecolillas. Ahí no me boté nada de acá. Y los de mi hijo, tres o cuatro veces siguen botando. Y los niños le dejaron con bombones allá y tienen los papilitos de toda parte. Entonces, ese es el proceso. Yo quiero, don Guillermo, yo lo asesuaría. Si ustedes siempre y cuando están dispuestos a manejar los procesos de minería limpia. Son sencillos. La planta nuestra es requete sencilla. usted tiene más maquinaria que yo pero para llegar a ese punto nos tocó eliminar un poco como los que usted tiene yo regalé yo regalé un poco creo que en tamaño ya varían pero lo que hice yo regalé un poco de cosas entonces yo cogí esto y vaya usted mire quería pronto así una fotito pero uno así descargó ¿de qué don Hilario? el molino nomás así el perfil del molino para que mire que es muy sencillo el proceso allá porque es que yo siempre digo que los hechos demuestran más que lo que yo diga entonces volvemos al tema de los trabajadores allá dos para seis ¿cuánto está ahorrando usted en personal? porque es que acá se acostumbran mire lo que yo le dije y perdóneme yo soy muy directo y yo le dije a Mauricio en algún momento yo no es que esté hablando mal pero yo no comparto con usted 300 trabajadores en una planta hermano cada loco tiene un cuento a ver que no le llegó borracho a ver que la mamá le llegó a ver que le enfermó a ver que le enfermó la mujer no trabajan que pidieron mienten para venir a trabajar la gente no jamás con los procesos dije no señor hermano haga una auditoría y miren donde está el problema si se dio se dio cuenta pero ya que ese hombre quincenal eran 400 600 millones de pesos en personal si hermano no hay plata que aguante usted puede tener un negocio que le dé mucha plata pero si usted no optimiza todo lo que tiene le va a generar rotos por todos lados y es por eso la gente le tiene miedo a los procesos de extracción y se lanza a este cuento de las arenas y este cuento de las arenas ese sí le trae más dolor de cabeza pero que estaba el problema de los frentes de los frentes que realmente tenemos cierta reservita de esa parte de la mina porque la seguridad los frentes viendo lo indignada que está aquí y para la falta de costumbre de ellos de seguir las normas porque ellos son especialistas en borrarse las normas casi no es como si uno que es de casco uno se imagina un accidente de elaborar una mina no es pánico no es pánico no es pánico a eso vea le voy a ser muy sincero a usted si ustedes no organizan su frente y demuestran que se puede hacer un proceso de minería limpia si siguen comprándole los lodos así van a seguir les acagüeteando siempre los cuentos raros que ellos tienen yo soy sincero con eso por no conocer lo que tienen por no saber lo que hacen ustedes tienen tener una mina no la tiene cualquiera planta las tienen cualquiera mina no la tiene cualquiera mi cuñado tenía ganas de hablar con usted y tenía muchas ganas de dinero pero tenía una cinta importante realmente el dueño de casi todo esto es mi cuñado yo soy socio pero tengo una parte pequeño me gustaría que usted hablara con él y le contara en cinta y más o menos lo que ha visto le va a tener acceso a esta idea por cierto te van a llamarlo para que conversen y le explica más o menos lo que me ha dicho en la cinta y tener una idea de que camino vamos a coger usted tiene maquinaria para procesar usted tiene dos cositas pero para moler yo no me encantaría con uno es una galleta ¿qué ver? ¿cómo estás? bien bien es el chico don Hilario entonces quería saber si estás no ocupado para pasarte para que te comente más o menos algo somo lo que ha visto listo muy bien ¿qué te pasa? pónganme un altavoz ¿qué ver? aló aló muy buenos días ¿cómo me lleva? ¿cómo está? muy bien ya buenos días o tardes creo que es tarde ya sí ya está tarde listo pero bueno bueno ¿cómo le fue por allá? bien bien gracias a Dios por aquí contentos mirando la planta mirando algunos procesos estamos con el ingeniero Dani aquí y mirando que tienen buena maquinaria me estaba hablando con don Juan Guillermo que la planta creo que está en condiciones para procesar mineral en primera instancia y no tanto las harinas de rocas que dejan las colas por muchas por muchas razones una de ellas así en síntesis es que no sé si lo que yo le decía a don Juan Guillermo si alguien les explicó a ustedes que los problemas que genera una harina de roca con procesos hechos de beneficio con mercurio pues generan desatan una cantidad de problemas metalúrgicos y químicos entonces eso eso los lleva a que ninguna maquinaria ¿por qué? porque primero cada mina que se ha procesado en ese lugar en ese molino es diferente los minerales son una huella cada mineral es único no 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 se puede entonces en esas plantas regularmente muelen minas de todo lugar entonces en últimas termina siendo una mezcla una melcocha le llamamos nosotros y extraer las partículas de oro de una melcocha es bien bien complejo la verdad yo conozco un poco las experiencias de la gente de este lugar la mina la puchis he estado allá conozco hablo mucho con don Mauricio sobre los problemas que genera entonces basado a eso yo le decía a don Juan Guillermo le decía a don Juan Guillermo él me decía que ustedes tenían unos túneles de pronto están quietos todavía yo le decía es más fácil yo prefiero parar un poco el proceso de los lodos y me dedico más vale a la mina por muchas razones una de ellas es que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que tienen una planta casi lista para procesar mineral que salga en bruto no para procesar lodos que son dos procesos diferentes entonces si ustedes empiezan a trabajar mineral yo le decía conozcan sus minas personalmente yo lo digo porque yo conocí mi mina cuando conocí mi mina decidí me lancé al proyecto de minería limpia cuando uno conoce que tiene pues sencillamente empieza a adquirir si se requieren equipos pero yo aquí miro equipos como por ejemplo los concentradores Icones tienen un buen sistema de pulverización me doy cuenta que no tienen muchas cosas sencillamente que hay que colocar a que ya empiecen a trabajar con mineral fresco ¿por qué razón? porque resulta que a uno nadie le explica y eso se lo explico a usted normalmente nadie le explica y le dice vea el mineral la harina de roca que está acumulada en tal entable lleva ocho meses un año y en esos ocho meses un año primero que todo la gente le echa cobre le echa aluminio cables no hace separación de todo eso y esa clase de metales generan una reacción con el tiempo luego eso durante el tiempo también que ocurre que sencillamente los otros metales que están adheridos al mineral empiezan a tener una reacción diferente y eso se genera en un problema para un proceso tanto de flotación de cianuración entonces la gente normalmente ¿qué es lo que hace? por acá en Buenos Aires yo le soy muy sincero la gente le dice le vendo esto está 20 gramos por tonelada le vendo el lodo ajá sí señor sáquelos entonces muéstreme cómo se saca sí pero vaya sáquelos entonces ¿qué le decía yo a don Juan Guillermo? yo de ustedes no me encartaría con un lodo me meto primero a un túnel conozco mi mina porque ustedes ya tienen mucho adelanto acá en la planta no necesitan reunir 20 trabajadores no métanse con 3, 4, 5 personitas 4, 5 muy responsables y saquen un mineral hagan el primer proceso trabajenlo ustedes y se darán cuenta que es mayor la rentabilidad que van a tener que ponerse a comprar un lodo que tiene muchas complicaciones por diferentes razones entonces normalmente eso le pasó y le hablo con propiedad le pasó a la puchis a la mina a la puchis la mina a la puchis cuando empezó a comprar lodos compró lodos frescos con ciertos comportamientos en superficie entonces fue muy rentable al inicio pero nadie les dijo que pasando 200 metros 70 metros como mínimo los yacimientos iban a cambiar y iban a estar en diferentes posiciones entonces eso se les generó un problema aló claro entonces mi recomendación sería de pronto sentarse ustedes a mirar como como van a o sea ya tienen ustedes la planta hay que acondicionarla pero también tener en cuenta por lo menos yo no estoy diciendo que no le trabajen a las harinas de roca las colas que tengan no no sino que solamente que es que si siguen con ese tema van a tener muchos problemas y va a venir cualquier otro y les va a decir no yo si les saco el oro pero también termina diciendo no cómpreme otro equipo cómpreme este otro equipo y resulta que uno se va llenando de procesos y en últimas tan dispendiosos que nadie le demuestra un resultado entonces hay que comenzar por lo más sencillo y para mí lo más sencillo es no extraer lo complicado porque la gente lo que les va a acumular a ustedes eso es un problema ambiental que ellos tienen allá en primer lugar pero luego también un problema metalúrgico porque si eso fuera tan fácil todo el mundo tendría plantas de proceso de extracción de oro claro si bueno no y que le hace más fuerte yo no pude estar allá porque yo sí lo quiero conocer a ustedes me han hablado mucho de ustedes le agradezco mucho que hayan ido hasta allá si no y aquí estamos yo mire yo tengo unos equipos concentradores como los que ustedes tienen los Icones son muy buenos son muy buenos pero hay que saberlos manejar son muy buenos hay que saberlos manejar si son muy buenos ¿ustedes tienen